Hola que tal amigos vamos a ver quien gana Pulsar, no no Pulsar, Benelli y Pulsar otra vez Por ejemplo, ¿se puso el día? ¿Ya? Ok, ya lo pico. ¿Está grabando? Sí. ¿Qué va a apetar? ¿Qué va a apetar? Amigos, le acaba, o sea, ¿qué pedo con esa Pulsar? En serio, de verdad que no manches, o sea, es una Pulsar 200 NS, está jugando con la Benelli 300, dos pistones, la Pulsar solamente un pistón, tres bujías, pero no manches, o sea, ¿qué? ¿Qué fuerza tiene esa Pulsar? En serio, quedaron igual, la verdad, incluso siento que gano la Pulsar, pero bueno, vamos a ver ahorita ¡Gracias! 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 Bueno amigos, hasta aquí termino el video, espero que les haya gustado de verdad, también me gustó mucho. Este día nos la pasamos súper bien entre amigos, de verdad que fue una experiencia muy bonita porque a partir de ahí ya como anocheció nos fuimos a dar una vuelta por ahí cerca y todo eso. Les quiero dejar en claro amigos que espero que este no lo tomen como ejemplo, definitivamente son cosas que ustedes pues no deben de acostumbrar hacer. Esto se realizó en un lugar que estaba totalmente despejado, era una recta muy muy larga, es una calle que apenas la acaban de hacer, o sea ya está terminada pero todavía no la inauguran por lo tanto no pasan carros. Entonces fue de esta manera en que se pudo realizar, es un lugar seguro para hacer esto, aunque aún así no lo recomiendo que lo hagan porque siempre la velocidad te puede llevar en tener riesgo en tu motocicleta. Entonces definitivamente no lo tomen como opción, de verdad a mí se me hace que esto no puede ser algo divertido para hacerlo siempre, solamente fue para poder crear contenido e entretenerlos a ustedes un rato. Entonces no lo tomen como ejemplo amigos, espero que les haya gustado, cuídense mucho, usen sus protecciones y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.